El menú a Servicios al Estado. El primero, OLIT Web Biblioteca. En la parte inferior de esta pantalla, vamos a ver donde dice Ver Catálogo en Línea. Bien, directamente nos ingresa al catálogo del material bibliográfico que se encuentra en las bibliotecas del sede central y de las territoriales. El usuario puede hacer la búsqueda por búsqueda de palabra clave. Ingresa el tema a buscar, ejemplo para administración. Enter a buscar. Vamos a ver que para este caso el sistema nos arroja 400 resultados. Podemos ingresar al primero, gestión de conocimiento en la universidad pública. Luego con doble clic. Nos va a aparecer la información bibliográfica del material. En este caso es un CD-ROM. Y vamos a ver en la parte inferior, que nos aparece la información, el código de barras, la localización, si está en la sede central o en las territoriales, en qué estante lo podemos encontrar, la asignatura topográfica, que es el número con el que vamos a identificar el libro para hacer la búsqueda dentro de la colección. Y pues el estudiante o el usuario tiene que mirar en qué estado está. Para este caso, pues para hacer la solicitud en estado disponible. Adicionalmente, se puede hacer búsqueda por título de autor, por palabra clave, autor, por materia, por publicación o por revista. De manera adicional, en la plataforma cuenta con una sección donde dice mi cuenta, donde se hace los detalles de usuario, donde el usuario puede ingresar con su número de identificación a mirar cuál es su registro, cuál ha sido su histórico de préstamos y cuáles son los materiales que tiene disponibles en este momento.